Los más grandes tiroteos de la historia de Estados Unidos han promovido propuestas de legislación para regular la venta de armas. Ocurrió después de la matanza de 26 personas en la escuela de Sandy Hook en 2012, que ha sido la más mortífera de la historia. Y también ocurrió tras la varacera en un club nocturno en Orlando en 2016. Explíquenos por qué es tan difícil sacar adelante dichas normas. Pues buenas noches. Tenemos un problema estructural de la industria de armas en Estados Unidos en que la industria de armas de fuego es enorme, es militarizado y es muy permisivo. Entonces, con una población de 4 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene casi la mitad de armas de fuego en manos de civiles. Y yo diría que también los republicanos en el Congreso también son comprados por la industria de armas de fuego. Ellos nunca van a votar para restricciones porque son intimidados, son comprados por esa industria y por sus adherentes entre las comunidades. Y por otro lado, los demócratas no tienen la suficiente mayoría para superar esa resistencia de los republicanos. Y no es solamente con revisión de antecedentes con que se puede realmente reversar o cambiar. Es una cultura, es una economía y son políticas de ley estatales como federales que tenemos que revertir. Usted habla de dos razones principales. Una, el poder de la industria y dos, la debilidad de los demócratas. Pero profundicemos un poco más en qué tan fuerte es el lobby de las organizaciones de armas en la política estadounidense. Pues el lobby de armas ha logrado políticas que blindan la industria en contra de demandas civiles. También leyes que protegen la información. No hay un registro de armas, por ejemplo. Toda la información que tiene el gobierno sobre armas vendidas a civiles están en papel, no están ni computarizados. Entonces, esa industria ha logrado en la estructura dificultades para hacer cumplir con la ley y controlar el mercado.